Flor y Canto presenta Aunque no llevéis al porta, ni sandalia, ni bastón Aunque no llevéis dinero, ni os reciban con amor Proclamad, proclamad, proclamad la salvación Lunes de la semana 13 del Tiempo Ordinario En esta semana hemos sido invitados a que en la fe encontremos la salud, encontremos que todo puede ser nuevo Hija, tu fe te ha curado, basta que tengas fe El Señor Jesús entonces nos invita a ser hombres y mujeres de fe Escuchemos el Evangelio de San Mateo En el capítulo 8, versículos del 18 al 22 En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba Les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente En ese momento se le acercó un escriba y le dijo Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo unidos Pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza Otro discípulo le dijo Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre Pero Jesús le respondió Tú sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos Palabra del Señor Mis queridos hermanos El seguimiento al Señor Jesús es cuestión de amor Un amor que lucha por ser total cada día El seguimiento al Señor no es un simple deseo Señor te seguiré a donde quiera que vayas O de simpatía o de intereses ajenos a su reino Jesús entonces nos sitúa en el seguimiento con claridad Seguirlo nos mete a un camino de inseguridades Y de falta de comodidades Pues la única seguridad del discípulo es el Señor mismo Por eso Jesús dice Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo unidos Pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza Que nos quede claro Que la única seguridad del discípulo es el Señor mismo También el Señor nos invita a que el seguimiento No es para mañana sino para hoy Tiene que ocupar el Señor el primer lugar en nuestra vida Nunca dejemos el mañana para Dios Y el hoy para nosotros Sino el hoy siempre tiene que ser para Dios Y por eso el Señor Jesús le dice al otro que le dijo Señor permíteme ir primero a enterrar a mi Padre Jesús le respondió Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos Mis queridos hermanos está claro Que el seguimiento al Señor es cuestión de un amor Que quiere ser total cada día No es un simple deseo Sino es una opción que abarca toda nuestra vida No es un bonito querer Señor yo quiero pero déjame primero Es mucho más exigente el seguimiento al Señor E implica entonces la totalidad de nuestra vida Como opción fundamental y radical por Jesús Quien se decide por Jesús Acepta entonces que su única seguridad y familia Es el Señor Jesús El Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos Entonces el seguimiento al Señor tiene la exigencia del hoy Sin condiciones Un hoy sin condiciones No es para mañana el seguimiento al Señor Y mucho menos a mi manera Por eso cada día vayamos con el Señor Jesús a la otra orilla En la misión que nos ha encomendado Cada mañana despertemos con ese entusiasmo y la pasión De navegar con el Señor Jesús a la otra orilla A la orilla de enfrente Cumpliendo la misión que nos ha encomendado Bendiciones Y proclamar Y proclamar Floricanto